Angelina, ¿les pedimos una más? Una más y se despide, Angelina. Gracias, Angelina, por estar presente. Gracias por un aplauso, por acompañar acá en la pista. Allá al amigo que canta conmigo. Un clásico de los pilas. Palma, por favor, que la última. A ver, la palmita. La palma, que la última. Tú pasas por tu provincia, con tu familia de género. Mira qué linda es el río, la lengua de carretelos. Me he hecho frío, quiero triplar. Es una de mis recuerdos de amor así, de nostalgia. Corazón entrelazado, entre el salviado y la banda. Llega el puente en carretero, que va cortando caminos. Para llegar a los brazos, donde me espero, cariño. Vengo a cantar en mi tierra, en la torre de esa banca. Para que nunca te olvides, para pasar que comandar. ¡Vamos, otra! ¡Vamos, otra! Seguro que algún dorado se besa con el rucio. ¡Vamos, otra! 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 Gracias.